La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao La mattina, mi son alzato, de otro ator y un vaso La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, partidiano La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, partidiano Porta mi vida, y mi centro La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, chao, chao La mattina, mi son alzato, bella chao, partidiano La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, 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 este pelire La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, bella chao, 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 bella chao La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, du redondo Mi son alzato, bella chao, fella chao, du redondo La mattina, mi son alzato, bella chao, vella chao, partidiano Una matina, mi sona salgo, que vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Una matina, mi sona salgo, veo probando el invasor Partillano, corta mi día, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Partillano, corta mi día, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Es el peliré, la suin montaña, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Es el peliré, la suin montaña, soto nombrado en el dior ¡Gracias!